Estas son las primeras planas nacionales de la día de hoy, domingo 2 de junio. El reforma, costaría el doble, refinería dos bocas. El universal, dan 9 millones de pesos a mandos para compensar sueldo. Milenio, sin permiso ambiental, colocan hoy la primera piedra para dos bocas. La jornada, cobran arco derecho de piso en 50% de municipios de Morelos. El excélsior, se protegen contra actos terroristas. El heraldo de México, si hay vilindaje contra arancel de Trump. El sol de México, acudiremos a tribunales si es necesario, AMLO. El esto, sexta orejona.